Esto es Carlos Paz Inteligente, un proyecto innovador, un proyecto que quiere transformar de verdad esta ciudad. Esto es un proyecto superador, un proyecto con propuestas nacidas de los barrios, de la escucha, de los comerciantes. Estamos capacitados para gobernar la ciudad y estamos seguros que el 25 de junio la gente nos va a elegir. Quiero decirles que vamos a cambiar la historia, quiero decirles que los sueños son posibles. Pero si lo hacemos desde el corazón. Vamos por una Carlos Paz Inteligente con un cambio de paradigma. Vamos por esa ciudad que nos merecemos. Vamos a transformar esta ciudad y lo vamos a hacer entre todos. Mariana Intendenta, Carlos Paz Inteligente.